Es una bellaca Quiere que se lo meta encima de la butaca De una se quita la taca y de una me la saca Es una bellaca Quiere que yo se lo ponga y que no me demore Ella no está pa' amore Más se lo haga de rico y que no me enamore Así que tú quieres chillar Encima es la mesa de cristal Ese amor desea después que te escuche gritar Pero tú eres una y el puti no te va a quitar Es una bellaca yo que me presto Picheale a los bobos gestos Dejaste llevar que las percos ya hicieron efecto La baby está dura no le encuentro ningún defecto Es una diablita por más que la ama y la llevo por caminos correctos El pasado ya es cosa de ayer Y tú no quieres saber nada de eso Si la gente supiera que tú solamente me llamas pa' bajar el queso Te gusta como te lo meto Sabes que no me comprometo Pero te prometo Victoria esta noche que va a confesar tu secreto Te voy a hacer venir tranquila que los polvos tienen refill Te la va a vivir porque yo te lo voy a meter bebé hasta morir Secret Family Es una bellaca Quiere que se lo meta encima de la butaca Cuando uno se quita la taca Y de una me la saca Es una bellaca Quiere que yo se lo ponga y que no me demore Ella la mala que no me enamore Ella no está pa' amore Ella no está pa' amore Pensalo' hagas que real que no me enamore Si que tú quieres chillar Encima en la mesa es cristal Si se mordesea después que te escuché gritar Pero tú eres hola y es puti no te va a quitar Y el software ya vamos a enrolar Hosteme el cuatro que vamos a follar ¿Por qué te pones así? Si estás venía yo casi No me vengo por las cinco doce Ya son las cinco, empezamos las doce Ya me cansé de las mismas voces Vamos a ser la missionari Jue las piernas como el caballo de Ferrari Los ojos los tiene verde como mi Mari, gang Ella es blanquita como la copain Fumando en la hoja de game Te lo meto bien rico y te cojo pa'l cuello flow game Bebiendo arroz como Amber Te come ese toto ese culo también te voy a lamber Yo sé que tú quieres chillar Encima en la mesa el cristal Ese mundo desea después que te escuche gritar Que no te reúne y el putty no te va a quitar No te reúne y el putty no te va a quitar Es una bella vaca Quiere que se lo mete encima de la butaca De una y se quita la caca Y de una me la saca Es una bella vaca Quiere que yo se lo ponga y que no me demore Que ya no está pa' amore Mejor se lo haga bien rico y que no me enamore Yo sé que tú quieres chillar Encima en la mesa el cristal Ese mundo desea después que te escuche gritar Que no te reúne y el putty no te va a quitar Dile labia Endo Nosotros tenemos la labia y la fuerza pa' caernos con to' las baby Díselo yo, Chu Joker Chu Joker El que tiene más payaso en el brazo con cumplañe en ese chiquito Dile diablo Dile diablo Yero Lloren todo en la casa Baby tú eres mía Baby Eres bien bellaca La base secreta Yo soy más bellaco 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 Gracias.